Mi hijo Jair B era un niño totalmente sano, muy pero muy divertido, tranquilo, muy maduro, totalmente normal, sano, lleno de vida. Me gustaba mucho ir a todas las partes, me gustaban los caballos, la playa, los ríos. Muchas cosas las cuales tuve que restringirlo por su diagnóstico que le hicieron en el año 2016. Leucemia mieloide aguda M2 nos hizo cambiar tanto personal, mentalmente y físicamente. Nunca tuvo miedo de enfrentar su realidad que era estar en un hospital recibiendo quimio. Él estuvo hospitalizado en tres ocasiones. La primera vez duró siete meses, la segunda vez duró casi ocho meses y esta vez fue ahorita el primero de abril que hospitalizaron. Fue difícil porque en verdad te iba muy, pero muy llena de fe. Todavía estoy llena de mucha fe. Y yo iba 100% segura que mi hijo iba a salir. Yo hacía lo posible y lo imposible por complacerlo en todo. No había motivo ni nada que me hiciera no complacerlo. Ya estaba recibiendo la quimio. La quimio estaba 18 días recibiendo quimio. Ya la quimio le han parado y todo. Y yo sí lo vi extraño. El de domingo fue peor. Y el lunes en la noche él sentía dolor. El martes fue también domingo. Ya en la madrugada no soportó más. Lo más difícil. Yo nunca imaginé ver mi hijo ahí metido. Nunca. Y verlo en esa magnitud así de hinchado. De todo lo que él se puso. Guau, eso fue impresionante. Ver que vomitaba sangre por su nariz, por su boca. Ver que sus ojos ya no eran sus ojos. Ver que su cuerpo no era su cuerpo. Y yo le pregunto a un doctor que me... Doctor, es imposible. Que no haya algo que drene ese líquido. Y me dice, sí mamá, la albuena humana. Eso fue el mismo día que mi hijo se murió. Y yo corro y llamo a Andrea. Y le digo, Andrea, necesito una albuena humana para JNB. Y en verdad que eso fue rapidísimo. Eso llegó más rápido que lo que yo lo dije. Pero tarde. Porque se lo colocaron y bueno... A las horas JNB muere. Y ya estaba empezando a adrenar el líquido. Siempre JNB tuvo todo. Tuvo todo porque vieron mucha gente que me ayudaron. Mucha gente. Mucha gente en verdad. Y no especialmente la gente apropiada. Lo cual yo acudí muchas veces y me cerraron las puertas. Nunca me dieron respuesta. Como la gente de gobierno me quedo impresionada. Porque no es fácil. Yo toco una puerta a alguien que en verdad tienen a lo apropiado para ayudarme con la patología de mi hijo. Y me digan, espera. Que gracias a esas fundaciones como Preparafamilia, Niños con Cáncer, Mi Casita, Raciel, Dense. Muchas fundaciones más adyacentes a ellos que nos ayudaron a todos los padres. Y siguen ayudando a muchos padres todavía en el hospital. Fue que muchos padres pudieron salir adelante. Yo tengo palabras para agradecerle a ellos y a todos los periodistas. Son los máximos. Donde estén esos niños sé que los van a ayudar a ser los mejores. Para que ustedes puedan ayudar a otros niños también.